Lo aseguro mi amor Baby te amo Viene que nos fuimos a Ceres Mira Ceres pero mira para acá, que volada Que volada, que volón Cuidado con el chicle, no te lo voy a tragar Yo no tengo el chicle Yo lo tengo y siempre lo trago La presión que esto tiene que hacer para llegar arriba Venga Dios mía ¿No? Yo siento que viene por ahí Yo siento que viene baby No, no. 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 No no No. 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 No no No. No no No. No. No 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 ¡Eto! ¡Eto זה! ¡Eto pobbi! ¡Eto tem patients hungrí! ¡A degree! ¡Eto es Ruby! ¡Estruّ es CR colossal! no 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 y pero y 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